Ha llegado el momento de hablar del internado en este canal. Hoy no puedo grabar en mi habitación, así que por eso estoy en esta habitación, pero en el próximo vídeo sí que grabaré en la mía y todo volverá a dar normalidad. A ver, tengo muchas cosas que decir, muchísimas cosas que decir sobre el internado, porque es una serie muy importante para mí, así que me he apuntado algunas cosillas, me he hecho un esquemita aquí, una libreta, cosas que quiero comentar y probablemente este vídeo sea bastante largo, voy a intentar no enrollarme mucho, aunque eso es muy difícil, pero lo voy a intentar y espero que no sea tan largo como me lo estoy imaginando. No voy a explicar de qué va el internado porque asumo que tu persona que está viendo este vídeo ha visto el internado y le encanta la serie y por eso está viendo este vídeo, porque si no la has visto va a haber spoilers por todas partes, o sea, es que solo voy a hablar de cosas que han pasado en la serie y muchos spoilers, así que si no has visto el internado, primero, no sé qué haces con tu vida y segundo, tienes que verla, o sea, tienes que verla porque es una serie maravillosa y perfecta, o sea, la ves, son siete temporadas y ya puedes volver y ver este vídeo perfectamente. A ver, el internado fue una etapa maravillosa en mi vida porque fue la primera serie a la que yo me enganché ahí muy, muy fuerte. Bueno, la primera serie fue Rebel The Way, pero el internado fue la primera serie que yo esperaba año tras año, temporada tras temporada, con ansia, que yo seguía al día, es la primera serie que yo me hice fan de verdad y que no podía esperar cada vez que daba un capítulo nuevo, cada vez que estrenaba una temporada nueva, o sea, yo era la mayor fan del internado en su época y es que me lo pasé súper bien viendo esta serie y siguiendo las temporadas y siguiendo todos los capítulos. De hecho, la he visto varias veces a lo largo de mi vida, o sea, la primera fue cuando se fue emitiendo en televisión, pero después de esa vez la he visto unas tres veces más por lo menos, porque es que yo era muy fan de esta serie y es que... Lo que más, más me gustaba de esta serie eran todos los misterios que había con todos los personajes y con todas las tramas porque había muchísimo, muchísimo misterio y muchísimo, muchísimos secretos. Cada vez que resolvían algo aparecían nuevos misterios y nuevas preguntas y de cada pregunta aparecían diez preguntas más y, o sea, es que era un no parar. Soy muy fan del misterio y sobre todo el misterio de esta serie, y de todo el aura, por así decirlo, de esta serie a mí me encantaba. Y todos, absolutamente todos los personajes ocultaban algo, todos tenían algún secreto, todos, es que todos tenían algo que ocultar y es que era en plan, es que no me puedo fiar de nadie en esta serie, o sea, hola, aquí todos van a ocultar algo porque es que yo ya me tiro por una ventana. Era un sufrimiento constante porque de verdad que no te podías fiar de nadie y todos ocultaban algo, absolutamente todos los personajes. Bueno, todos, todos no. Hay un personaje, uno de los personajes principales que se salva, que no ocultaba nada, que no ocultaba ningún tipo de secreto y es un personaje del cual voy a hablar un poquito más tarde en la parte de los personajes porque... delita con el personaje. Y también me gustó mucho como todos los misterios, porque claro, esta serie es una serie con muchas tramas, con muchas que tú piensas que son misterios distintos, secretos distintos, pero conforme avanzan capítulos te vas dando cuenta que todos los misterios están conectados, todos están unidos de alguna forma y es que en realidad todo forma parte de lo mismo. Y descubrir todo eso a lo largo de las temporadas a mí me encantó, o sea, me encantó como poco a poco todo se iba uniendo y todo iba encajando y es que para mí fue un puzzle maravilloso, que es que... Buah, es que no sé cómo explicarlo, pero a mí me encantó la serie y me gustó mucho descubrir que todo estaba completamente conectado. Es que ver una serie que en su primera temporada, solo en la primera temporada, en la primera temporada tiene muy pocos capítulos, en el último capítulo de esa primera temporada ya se muere un personaje principal, solo uno, y no te dicen cuál hasta que empieza la segunda temporada. Es como, what? O sea, what? Y los candidatos a muertos podían ser Marcos, Carolina, Iván, Cayetano, Roque o Paula. O sea, seis de los personajes más principales. Y era como, ¿en serio te vas a cargar a uno de estos personajes? ¿En serio? Efectivamente, lo hicieron, lo hicieron. O sea, yo fan de esta serie porque yo nunca había visto una serie así en mi vida hasta ese momento. Que sí que es verdad que luego el que se murió era Cayetano, que era el personaje que menos importaba a todo el mundo. Sí, hubiera sido más impactante si por lo menos se muere, por ejemplo, Iván, que era mucho más relevante en la historia. Pero, pues no, mataron a Cayetano, lo cual yo agradecí, la verdad, agradecí mucho. Pero es como que se la jugaron, pero no mucho. Pues ahí jugaron un poco con nuestros sentimientos. La serie, como he dicho antes, tiene siete temporadas y sí que es verdad que a lo mejor la alargaron más de la cuenta. Esta, efectivamente, la alargaron un poquito, pero creo que supieron dónde frenar. O sea, supieron frenar justo a tiempo. Yo creo que si hubieran hecho una temporada más, ya la hubieran cagado y todos hubieran ido a la mierda. Pero yo creo que con la séptima, ya frenaron justo, justo en el límite antes de cagarla. Porque no sé si os acordáis, porque al final de la sexta ya se resuelven prácticamente todos los misterios. O sea, todos los misterios se resuelven en la sexta y ya no quedan más. O sea, todo el mundo conoce los secretos de todos y todo el mundo conoce el misterio principal de la serie. Pero qué pasa que al final de la sexta de repente se expande el virus por el internado y ya la séptima temporada es el drama de intentar sobrevivir con ese virus y con las pocas medicinas que quedan. Entonces tú piensas a ver, a ver, ¿es posible que esta última temporada te la hayas sacado un poquito de la manga? Es posible que esto no estuviera planeado desde el principio, es bastante probable. Pero bueno, no pasa nada. Te lo acepto si me lo haces bien. Y a mi parecer sí lo supieron hacer muy bien porque aunque en la sexta temporada ya todos los misterios estuvieran resueltos, sí que supieron mantener esa intriga hasta el final. Sobre todo con personajes nuevos que aparecen que en principio son buenos y que a ti te encantan, pero después te supres que hay más malos todavía de los que tú no sabías. Entonces, a mí la sexta temporada fue un sufrimiento constante, sobre todo aparte de todas las muertes que hay porque hay muchísimas, después hablaremos de eso, es que no te puedes fiar de nadie justo al final. O sea, es que ya en el final que tú decías si es que ya no hay más misterios, ¿qué más hay? ¿No hay? Pues sí, los hay. Y sufres. Yo por lo menos sufrí mucho. Y ya pasando a las de los personajes, yo cuando empecé esta serie me enamoré profundamente de Marcos. O sea, Marcos era mi personaje favorito, lo amaba con toda mi alma y es que estaba completamente enamorada de él y fue mi primer crush así importante. O sea, Marcos, yo cada vez que aparecía era como madre mía, ¿cómo puede ser tan guapo? Y además era un personaje que era súper tierno y súper bueno y que le pasaban un montón de cosas malas y además que le daban muchísima, muchísima pena porque aparece en el internado y se acababa de enterar que sus padres habían desaparecido. Y conforme avanzan las temporadas, el pobre Marcos se entera de que toda su vida ha sido una mentira, que ha vivido una mentira constante, que a lo mejor han matado a sus padres, que mira, 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 el pobre lo pasa muy mal, muy mal. Y a mí me ha dado mucha penica y yo lo pasé muy mal con Marcos porque yo lo amaba con toda mi alma y el pobre lo único que hacía era sufrir. Entonces Marcos era mi personaje favorito, pero hay otro personaje que también me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y que a lo largo de los años ese personaje sí que es mi personaje favorito con diferencia. Y evidentemente estoy hablando de Fermín. O sea, Fermín. Ese personaje es uno de los mejores personajes que he visto yo en mi vida. Si tú le preguntas a la Mónica de 13 años cuál es tu personaje favorito del internado te diría evidentemente que Marcos pero que Fermín también le gustaba mucho. Pero si le preguntas a la Mónica actual de 23 años te diría que su personaje favorito es con mucha, mucha, mucha diferencia Fermín y que lo ama con toda su alma y que Marcos también le gusta pero que a veces se le pone un poquito nerviosa. Pero bueno, hablando ya de Fermín que como digo a día de hoy es mi personaje favorito es que era un personaje que era imposible que no te gustara. O sea, es que era imposible. Yo creo que a todo el mundo que ha visto esta serie se ha enamorado de Fermín y le ha encantado Fermín porque era el mejor personaje de todo el internado. Al principio la serie parecía que era malo porque ocultaba mucha información y tú notabas que algo no iba bien. Bueno, no notabas. Se veía, se veía que ocultaba cosas y que había cosas en él muy raras. Entonces claro, tú piensas que iba a ser malo pero no, no amigos. Fermín no era malo. Fermín era el héroe del Laguna Negra. Gracias a Fermín han pasado cosas maravillosas y gracias a Fermín se han salvado muchísimos personajes y es que madre mía ese señor y además es que te reías muchísimo, muchísimo con él. Era el personaje más divertido de todos sin duda y todo el tiempo estaba con ironías y con sarcasmo. Es que te meas, con Fermín te meas y es que lo hacía todo tan bien. Era todo tan perfecto que es que era muy difícil enamorarse de él. Ya cuando se enamora de María cuando se enamora de María que yo estaba madre mía que estén juntos para siempre por favor no pido necesito que esta pareja prospere y que acaben juntos y felices para toda la vida. Y de personajes femeninos yo creo que me quedo con Jacinta. Yo creo que Jacinta es un personaje maravilloso que la pobre mujer ha sufrido o sea ha sufrido lo que no está escrito o sea está todo el tiempo o sea ha estado todo el tiempo sufriendo y la pobre es que lleva un ¿cómo se dice? Una chepa gigante detrás de su espalda de sufrimiento y dolor y secretos y es que lo lleva todo de encima y la pobre está cada vez peor y a mí me daba una penica esa mujer. Jacinta para mí es un personaje muy muy completo con muchas capas con muchas cosas por descubrir y es que es que era maravillosa esa señora era maravillosa y es que era un personaje que era muy difícil que te cayera mal o era muy difícil no empatizar con ese personaje porque es que te encantaba y además también te reías muchísimo con ella es que entre Fermín y Jacinta te descojonabas eran los mejores personajes con diferencia de la serie. Y ahora quiero hacer una mención especial a un personaje que yo creo que no tiene el reconocimiento que se merece y ese personaje es Elsa. Elsa es el personaje del que he hablado antes que es el único personaje que no ocultaba nada que no tenía ningún tipo de secreto que no sabía absolutamente nada de todo lo que estaba cogiendo el internado y que era ella misma tal cual o sea era la única la única auténtica de esa serie cuando empiezas la serie tú estás seguro pero completamente seguro de que ella es mala de que está con los malos de que ella es oculta un montón de cosas y es la más mala de todos pero evidentemente no es así o sea no era para nada si es que es verdad que hacía cosas que no estaban bien tenía comportamientos muy malos se portaba fatal por ejemplo con María con Jacinta o sea con muchos personajes se portaban fatal iba en plan de yo soy muy guay y tú eres una mierda o sea era un personaje con muchos defectos y con muchas cosas que no estaban bien pero pero era la única que era ella misma si es que la pobre cuando se entera de que su padre era un nazi de todos los secretos que le ocultaban de todo el tema del robo de niños de todo el tema de los experimentos con los niños de todo es que cuando lo descubre todo es como soy siempre la última de enterarme de todo y al final tú la ves sacrificándose por todos poniendo todo de su parte por hacerlo todo bien o sea es que esa mujer era una mujer luchadora y valiente y yo fan cuando se enfrentan o iré o sea es que cuando se enfrentan o iré yo decía bravo Elsa bravo te quiero te amo te voy a hacer un altar ahora mismo y ya cuando no he puesto a pensar los personajes que yo he odiado en esta serie la verdad es que no se me ha ocurrido ninguno porque no llegué a odiar a ningún personaje ni a los malos los llegué a odiar simplemente pues si sois malos y ya está pero lo que es odiar no llegué a odiarles por ejemplo el personaje de Noiret el personaje de Noiret es un personaje que tú nada más ver ya te cae mal porque tú dices el típico padre que solo piensa en el dinero y pasa de su hijo como de la mierda y ya cuando vas descubriendo que es de los malos o sea que está ahí implicado en todo el tema de los misterios y tal y forma parte de toda la organización esta de nazis y de locos pues evidentemente más malo todavía o sea es que ese personaje es uno de los peores con diferencia porque era un maltratador un psicópata un asesino o sea es que lo tenía absolutamente todo para odiarle pero no le odiaba no le llegué a odiar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué os estaréis preguntando? pues porque te ríes mucho con él o sea es que tiene un humor muy sarcástico y es que no puedes evitar reírte con él y es como a ver es un puto psicópata por favor pero en mi cabeza pues no no le llegué a odiar yo sabía que era mala persona y tal pero a ver tampoco me calla bien las cosas como son no me calla bien pero es que yo me reía mucho con él tenía cosas bastante graciosas entonces claro a Noiret no le llegué a odiar del todo o sea no le llegué a odiar básicamente pero hay otro personaje que aparece en la sexta temporada que se llama Amaya es un personaje que aparece que es una chica muy buena muy inteligente muy pava porque era muy pava y muy meh era muy insulsa que no que no meh estaba ahí pululando pero que era como me das igual pero empieza a acercarse a Marcos empieza a acercarse a Marcos y yo en plan Amaya amiguita no no porque Marcos está con Carolina y Marcos tiene que estar con Carolina tú tienes que alejarte Amaya alejate de Marcos entonces es un personaje que a mí me ponía muy nerviosa me ponía muy nerviosa me ponía muy nerviosa que fuera tan perfectita me ponía muy nerviosa que fuera tan buenecita me ponía muy nerviosa todo de ese personaje todo y ya claro cuando se muere Carolina tú dices o sea que tú vienes aquí a consolarle ahora a Marcos y a ser la sustituta de Carolina ¿no? o sea vete chao 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 porque no le llegas a Carolina ni a la suela del zapato me cogí mucha rabia mucha manía y a punto estuve de odiarla profundamente pero yo misma me puse a pensar yo misma me relajé y dije Mónica no puede ser que odies a este personaje que no ha hecho nada malo porque no ha hecho nada malo Amaya no ha hecho nada malo es muy buena nada malo y a Margaret que es la peor persona del mundo no la odies ni casi que te caiga mal o sea no puede ser esto posible Mónica Amaya es muy buena y la odias y no le odias o sea ¿qué te pasa en la cabeza? no puedes odiar a una persona porque le guste un chico fui aceptándola fui venga vale me parece muy bien que empieces a coquetear con Marcos que empieces a acercarte venga te voy a aceptar y ya está pero la serie en su infinita sabiduría en su infinita bondad me dio un premio y esa cosa es que a la mitad de la séptima temporada descubres que Amaya la buencita Amaya la sosa era mala era mala era la nieta de una nazi que había entrado al internado para cotillear todo lo que hacían todo el grupo de adolescentes Marcos y todos los demás y ahí estaba pululando cotilleando y poniendo en la oreja para después decírselo todo a su abuelita ¿what? entonces te enfadarías mucho porque te ha engañado iba de huenecita para después clavarte el puñal ¿eh? te enfadaste seguro no no me enfadé ¿sabéis qué pasó? que me alegre sí efectivamente me alegre o sea fue la mejor rodilla que me dieron en toda la serie porque por fin por fin yo tenía un motivo objetivo para odiar a ese personaje por fin yo ya la odiaba de antes aunque yo no quería reconocerlo ya la odiaba aunque yo supiera que eso no estaba bien entonces cuando descubrí que era mala dije toma 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 puedo odiarla y nadie me puede decir nada porque la odio por una razón muy normal y si es mala evidentemente no iba a acabar con Marcos o sea yo fan de eso yo me sentí aliviada y feliz de que ese personaje fuera malo de verdad o sea os lo juro que yo me sentí muy 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 feliz es posible que yo no esté bien a la cabeza lo es es muy posible y bueno evidentemente cuando se descubre que Roque era un traidor y todo el follón este de Roque pues evidentemente también he empezado a caerme muy muy mal pero es que con ese personaje sí que me caía muy mal y que me dio mucha realidad todo lo que hizo pero es que me dio más pena que otra cosa o sea es que al final me dio pena ese personaje era como si es que pobrecico si es que no daba más que le vamos a hacer entonces pues eso sí que me dio mucha rabia pero no llegué ni a odiarle ni nada porque es que me daba pena al final me dio mucha pena así que sí el personaje que más se acercó a mi odio intenso fue Amaya lo cual es muy raro pero es así hay muchos momentos de esa serie que yo guardo en mi corazón muchísimos pero hay uno en especial que cuando me he puesto a pensar en momentos importantes es el primero que se me ha venido a la cabeza y es en el primer capítulo de la tercera temporada cuando Iván y Marcos se hacen amigos porque Iván y Marcos al principio de la serie se odiaban o sea se odiaban a muerte Iván tenía unos celos horribles de Marcos y le odiaba y es que era horrible ver lo mal que se llevaban los dos porque yo lo pasé muy muy mal pero en el momento que Iván se baja del autobús después de las vacaciones de Navidad y ve a Marcos y Marcos ve a Iván se miran y lo primero que hacen es abrazarse o sea ese momento lo tengo grabado en el corazón para siempre pero para siempre que Iván y Marcos se odiaban que no se podían ni ver que se pegaban todo el tiempo es que era horrible y cuando en esa escena se abrazan o sea es que fue un momentazo que tú dices madre mía por fin por fin son amiguis por fin o sea me encantó me encantó y me encantó a raíz de ahí toda la amistad que se forja todo lo que se ayudan mutuamente que están siempre uno para el otro y que se convierten al final en los mejores amigos y tú dices madre mía madre mía la fantasía que escúchenme una cosa yo llego a ver esta serie con 16 años y llego a ver ese momento con 16 años y os juro os juro que yo hubiera sipeado muy fuerte a Iván y Marcos os lo juro o sea para mí sería la OTP máxima de la serie y estaría yo escribiendo como 5 fanpicks al día de Iván y Marcos os lo prometo pero cuando viste a serie por primera vez pues era más jovencita no estaba tan obsesionada con sipear personajes y demás y pues no no pasó pero ya te digo que si la llego a ver más mayor con 16-17 años hubiera pasado o sea os lo juro que hubiera pasado hay una cosa muy característica de esta serie y es que aparte de todos los misterios que había también había algunas cosillas un poco raras y es que empezaron a meter a partir de la tercera temporada cosas sobrenaturales y es algo que no te esperas para nada porque las dos primeras temporadas era todo muy realista entre comillas realista dentro del universo de la serie no pasaba nada raro ni bueno raro en el sentido de sobrenatural quiero decir pero claro en la tercera temporada con el personaje de Julia cuando de repente empieza a ver a Cayetano por los pasillos tú te quedas en plan ¿eh? ¿what? este tío no estaba muerto ¿qué hace aquí? Cayetano sí se había muerto en otra temporada porque esta señora ve a Cayetano de repente hemos pasado a entre espantasmas y yo no me he dado cuenta pero bueno yo me sorprendí muchísimo porque me impactó bastante pero tampoco me desagradó ¿qué pasa? que después empiezan a aparecer personajes nuevos que también tienen cosas poderes sobrenaturales que tú dices a ver os estáis pasando un poco vamos a relajarnos Lucas que es un niño y que de repente empieza a tener sueños que se cumplen o Rebeca que cuando toca a una persona ve la peor cosa que ha hecho en su vida o sea es como nos estamos pasando un poquito pero bueno yo fan o sea yo fan de cada cosa que pasaba en esta serie y te digo que yo todo lo que veía todo me parecía maravilloso y perfecto porque esta serie era maravillosa y perfecta y ya por último quiero hablar de las muertes en esta serie porque madre mía la cantidad de gente que se muere en esta serie que tú dices os vais a quedar sin reparto ya os vais a quedar sin reparto que yo me acuerdo de cuando se estén los juegos de trono en los que todo el mundo decía madre mía se muere muchísima gente todo el tiempo se está muriendo gente no sé qué no sé cuántas siempre se está muriendo gente y yo en plan no has visto el internado ¿verdad? no has visto el internado eso sí que era que se muriera mucha gente porque a lo largo de toda la serie se mueren muchos personajes a lo largo de todas las temporadas y tú dices vale o tiene sentido dentro de todo lo que está pasando es normal que muera gente es perfectamente normal pero es que ya en la séptima temporada fue una cosa tú dices hola ¿podéis parar de matar personajes? la muerte de Termini es una de las muertes que más me han dolido de todas las series que he visto es una de las que más me han dolido porque de verdad lo pasé muy mal me acuerdo perfectamente en el último capítulo del internado que eso era acontecimiento histórico yo cogí mi almohada de mi cama bajé me senté en el sofá con mi madre y con mi hermano a ver el último capítulo del internado y yo agarrada en la almohada porque ya me imaginaba que Termini iba a morir me lo imaginaba era obvio que se iba a morir pero yo no lo había de aceptar yo estaba ahí agarrada a mi almohada y cuando el señor un cabrón de mierda que es Carrito ese señor que me decepcionó mucho no quiero hablar de Carrito ¿vale? bien cuando ese señor apuñala a Fermín y Fermín muere en brazos de María yo lo único que podía hacer era agarrarme a almohada muy fuerte y llorar llorar todo el tiempo porque la vida era muy injusta con ese señor muy muy injusta después de todo lo que había hecho por todos Fermín moría y eso no está bien no está bien y yo lo pasé muy mal pero muy muy mal mi niño se merecía ser feliz junto a María vivir una vida feliz juntos pero no pudo ser no pudo ser porque porque apareció el imbécil de Garrido y la cagó y bueno hasta aquí el vídeo de hoy sé que me ha alargado mucho lo sé o sea pido perdón desde ya pero es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo y tenía muchas ganas de hablar del internado en el canal ahora han anunciado que van a hacer un remake del internado y lo cual no me hace especial ilusión la verdad para qué voy a mentir no me hace mucha ilusión pues porque tengo miedo es una serie que yo quiero mucho y me da miedo que lo hagan todo mal así que probablemente la vea sí probablemente la vea porque además sale Alberto Amarilla que es un actor que yo amo con toda mi alma así que eso siempre es un plus así que la voy a ver la voy a ver por Alberto y simplemente por saber qué han hecho pero tengo un poquito de miedo decidme en los comentarios todo lo que queráis sobre esta serie decidmelo todo vuestras escenas favoritas vuestras personajes favoritas vuestra muerte o sea la muerte que más os dolió de la serie o sea decidmelo todo todo en los comentarios que yo quiero leerlo todo y nada muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao